¿Sabes cuando te compras un móvil o tienes un móvil nuevo que durante dos días lo están mirando todo el rato y es como lo mejor que te ha pasado en la vida y a los tres días... Luego lo tiras a la cama. Da igual, pues eso te pasa a cualquier nivel. Este chabón no quiere saber nada. Después de lo que dijiste, no quiere saber nada. No quiere grabar más el video. Chao, chao, chao. Y mi viejo que me insiputo. ¡Bronce! ¡Tres bronce! ¡Es bronce! ¡Somos la coto! ¡Somos la concha de la concha! Y el asunto es el siguiente. ¡Me encanta ser retrasada en todos lados! Parece la voz de una mujer cabreada. ¡Todos! ¡Todo el tiempo! ¡Todos! ¡Todo el mundo flashea ser un puto puto! ¡Pero una persona que tiene la cabeza para pensar! ¡Este retrasado! ¡Sos inteligente! A veces no hace falta ni popesarlo. ¡Se vienen a hacer los pros! Soy pro... Soy el mochas mil... Soy pro... Entra enya Itali... ¡Puta! ¡Ay no! ¡Yo soy p... ¡Puta! ¡P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Y me llama la atención La voz que le han puesto al señor B8 Aunque en la otra versión era el culo De A8 Que gracioso el nene Mira las cosas que se le ocurren Vamos a darle un premio No en tu madre Ay que tipo tan cerdo Hijo de puta no se limpia La pija Facta El control era malo El diseño del orto Todo es una profunda mierda Una profanación al espíritu gamer Tan honesto que existe en el mundo Los odio Los odio tanto espero que les explote la cabeza Muele El alma Muele 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 Hombre Gracias.